Aquí estamos chicos, a punto de comenzar el directo de Left 4 Dead 2 y 1 Se comprobó el servidor de ayer, el otro servidor y todo para que... ¿Cuál era el problema? El problema fue YouTube, pero no digamos más temas Simplemente se quedó trabado YouTube con el servidor de Left 4 Dead y por eso se quedaba así Cuando no emitías ya no había ese problema ¿Ya está solucionado? Esperemos que sí, porque nos vamos a poner a jugar ahora Así que chicos, os espero en nada Empezamos con Time Rush para completar lo que no se pudo ayer Y ya sabéis que tenemos Left 4 Dead 2 y 1 y como bien dice el coach Dice, oye Luis, hoy jugamos Left 4 Dead 1 y 2 Y el otro le dice, sí, 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 ra, a jugar Os veo en un momento en mi canal secundario En la descripción lo tenéis, Alex Velu, Ciencia y Tecnología Que es donde hacemos los directos, recordadlo, estamos ahí También están recomendados de este canal, lo veréis por ahí Pero el enlace directo está en la descripción Hasta ahorita